Noticias Cenací. Te compartimos las noticias más relevantes de la Cenací. La Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, Ana Chan, participó en la ceremonia de premiación a los 14 ganadores que recibieron el reconocimiento Maestro 100 puntos entregado por empresarios por la educación. En Escuintela, coordinadores de la Universidad Rafael Andívar conocieron las oportunidades de financiamiento que ofrece el Fonacit. El equipo de la Cenacit presentó las líneas de apoyo económico para estudiar carreras científicas o tecnológicas, realizar investigación básica o aplicada, potenciar un emprendimiento de base científico-tecnológico y divulgar investigaciones o eventos de CTI y motivó a los presentes a utilizar la ciencia como vehículo para solucionar problemas que afectan al país. 300 estudiantes de la Asociación Maná de Vida de Escuintela fueron motivados a interesarse por estudiar una carrera de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas STEM como parte de la Estrategia de Difusión CTI con Enfoque Territorial que impulsa la Cenacit. Durante la actividad, los estudiantes aprendieron sobre matemáticas de forma interactiva y tuvieron la oportunidad de interactuar y aprender sobre el uso de drones. Con la finalidad de fomentar la educación y el uso de la tecnología para impulsar la competitividad dentro y fuera del país, la Cámara de Comercio de Guatemala y su Gremial de Tecnología e Innovación se sumaron a la Alianza CTI que impulsa la Cenacit, en cuyo acto participó como testigo de honor el Vicepresidente de la República y Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Guillermo Castillo Reyes. Síguenos en redes sociales como arroba cenacitgt.